El coordinador de desarrollo social, ingeniero Álvaro Rodríguez Rodríguez, nos mencionó cuáles son los rubros en los cuales se estará aplicando el recurso que llegará del ramo 33. Bueno, sí, de hecho tenemos una demanda social por cada barrio, cada colonia, cada comunidad del municipio, donde se plantea la necesidad sentida de cada uno de los lugares. Tenemos un representante por cada barrio, cada comunidad y cada colonia del municipio. Cada uno de estos lugares en sus asambleas comunitarias, donde nombraron a su representante ante el consejo, plantearon y priorizaron sus necesidades. En función de esa priorización de ellos y, bueno, retomando el proyecto del presidente en el sentido de que es un proyecto ciudadano, se va a privilegiar la opinión y la participación del ciudadano. Es decir, se va a trabajar sobre la necesidad sentida que ellos plantean. En este año vamos a trabajar con las prioridades, uno, que ellos plantearon, en cuanto a agua potable, a electrificación, a salud, a infraestructura educativa y a lo que se refiere a los accesos a las comunidades caminos. También se tiene pensado trabajar sobre la urbanización en cabecera y en las comunidades grandes como el refugio. La atención va a ser así. En las dos reuniones que hemos tenido con el consejo, se puede palpar con mucha claridad que el consejo participa muy bien en este sentido.